Música Música Ahora que ando aquí en mi tierra, en la piedra mixto acá Música Ando piciando y loqueando aquí por el boulevard Ando con morros de huevos que se dan a respetar Música Ando con el santanense piciando aquí en banquetes Música Me dicen que ahí las morras son fregonas y valientes También las del pedregal les gusta mucho el ambiente Música Música Por allá en la Santa Fe, a la Vasco no le olvido A mis colonias bonitas donde el Sacra fue nacido Por allá por perros bravos Música Yo tengo muchos amigos Música Y un saludo pa' toda mi gente Que por desgracia andamos acá con los pinches güeros pariente Y arriba la piedrita Y todos sus ranchos chingones pariente Música Por ahí nos vemos mis chingones No se me agüite pariente Música Por ahí nos vemos mis jomes sigan haciendo billetes Por la duda el compasaca Un piadoso hasta la muerte Música Lo respeto mis chingones A mis barrios más pesados Música Música A las chavas desmadrosas no les sacatea ni al diablo Que los morros no se digan Bien perrones pa'l negocio Música Pues que la parranda siga hasta que nos amanezca Aquí está su compasaca Esta chingona la fiesta Esta chingona la polvadera Música Y a dos ojos no raje leña Música 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 Música